Bueno, en este momento, eso serían las pertenencias, los objetos, los escritos, las imágenes que depositamos en la urna del tiempo. De igual manera, a través de redes sociales y los videos que se están haciendo, pues son cosas que van a perdurar. De pronto, si alguien quiere decir cómo espera ver usted a San Juan Girona en su cumpleaños 400, quedaría en nuestra urna del tiempo. Yo espero que el gobernante que esté en ese momento sea una persona que saque adelante nuestro pueblo y sea honesto. Pues como dije esta tarde en el programa de radio y esta mañana, pues es muy lindo venir de la capital, de Bogotá, y invertir aquí en el pueblo desde hace nueve años, dejando una huella de amor y de vida en los corazones de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los papás, de todo lo que significa ser uno un ser humano normal, que es solidario, que es un ser humano que comparte con sus congéneres y con los seres vivos vulnerables. Entonces es algo maravilloso. Es nuestro aporte de parte del profe Ricardo, quien les habla, y me siento muy orgulloso. Amo con todo mi corazón a Giron Santander y a todas las especies, a los humanos y a los no humanos. Siempre tenemos una semilla para sembrar y para que el pueblo prevalezca en el tiempo. Así es. Y como toda cápsula del tiempo, y más estos objetos de gran valor, necesitan unos guardianes o unos custodios. Y en este caso, la hermandad Jesús Nazareno, como siempre ha tratado de rescatar y de preservar la historia de nuestro municipio, han sido los elegidos y muy amablemente han aceptado, con todo el fervor y dedicación que los caracteriza, el ser los guardianes de la cápsula del tiempo de San Juan, Giron. Entonces, le hacemos entrega a la hermandad Jesús Nazareno. Agradecemos de corazón y confiamos que así como ustedes tienen más de 300 años, puedan continuar. Con todo gusto. Gracias por la confianza que depositan en nosotros, la hermandad. Por aquí mucho amor, con mucho cuidado, protegerá lo que le han dejado a sus cuidados. Esperamos que los hermanos directivos venideros le brinden también la máxima protección a estos que nos han aceptado. Muchas gracias y decirle al Señor también por esta oportunidad que nos brinden. Y las gracias a cada uno de los historiadores que el día de hoy me enseñaron tantísimas cosas, pero tantísimas cosas que de verdad estoy muy agradecido. Muchas gracias. Tienen que seguir contándonos esas historias hermosas. Coloque el virus, luego lo quitamos y lo pegamos. Bueno, aplausos, por favor. Es necesario. Eriberto Rueda.